¿Qué es el dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lérida? ¿Qué es el dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lérida? ¿Qué es el dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lérida? ¿Qué es el dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lérida? ¿Qué es el dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lérida? Pues, naturalmente, porque los fiscales están totalmente sometidos al poder político por el principio de jerarquía que se encuentra sometidos a un fiscal general del Estado elegido directamente por el Gobierno. Y es un trofeo demasiado jugoso para, aun cuando se está en la oposición y sabedor de que algún día le llegara el turno, renunciar al mismo. Bien, pues, lo que ocurre es que el señor Torra, a través de una instrucción, es decir, un acto administrativo, lo que ha hecho y pretendido es nada menos que controlar o reducir derechos fundamentales como es el derecho a la movilidad, a la libre circulación. De hecho, lo que el señor Torra ha pretendido, a través de una instrucción, es un estado de alarma encubierto. Va más allá todavía que fue el Gobierno central, el Gobierno de España, cuando intentó, a través de la ley orgánica del estado de alarma, excepción y sitio, establecer un estado de excepción encubierto bajo la forma de estado de alarma. Aún más lejos, el señor Torra lo que hace es ir a un estado de excepción a través de una instrucción administrativa. En este sentido, lo que debemos de decir claramente, y así lo dice también su señoría, la magistrada del juzgado 1 de Lerida, es no solo ya la desproporción de la medida que efectivamente la recoge en la propia resolución, en este auto, sino la incompetencia de la generalidad para regular materias sometidas a ley orgánica, cuánto afecta a derechos fundamentales, como en este caso es el derecho fundamental a la libre circulación. Torra, nada más ocurrir esto y verse enmendada a la plana por un juzgado, un simple juzgado de instrucción, lo que hizo fue amenazar con algo que acaba de ocurrir, que es con dictar un decreto ley que naturalmente también será ilícito por seguir siendo una materia absolutamente incompetente para la generalidad al encontrarse a materia reservada a ley orgánica, hacer mención o afectar a derechos fundamentales. Es muy curioso porque en este caso, con perspicacia, la juez, a la hora de en su auto echar por tierra, abatir esta primera instrucción, acude a una legislación que incluso es la propia legislación catalana, pasando por el razonamiento de que la ley orgánica de 386 de 14 de abril sobre medidas especiales en materia de salud pública, en efecto, pues no regula ni ampara esta restricción de la movilidad. Sin embargo, y muy hábilmente, y si me permite en un momento lo encontraré, acude directamente a la propia legislación autonómica, concretamente a la ley de protección civil de la Generalidad de Cataluña. Concretamente, se trata de la ley 497 de 20 de mayo de protección civil de Cataluña, que en su apartado D, señala expresamente entre las facultades del Gobierno autonómico catalán, la D, en su apartado B, recomendar el confinamiento de personas en sus domicilios o en sitios seguros, de acuerdo con las previsiones de los correspondientes planes. Cuando, efectivamente, la juez viene a decir que si la legislación autonómica expresamente está reconociendo ese techo competencial en la mera recomendación, difícilmente una instrucción de la comunidad autónoma puede saltársela. Es decir, el propio legislador autonómico reconoce que no puede legislar sobre materia reservada a ley orgánica, como es el caso de este confinamiento. Pues, ni corto ni perezo, el señor Torra lo que ha hecho hoy es publicar un decreto ley en el que efectivamente se confieren esas facultades. Entonces, a día de ayer, el señor Torra, ¿qué delitos había cometido? ¿Había cometido el delito de rebelión? No, no había cometido el delito de rebelión, porque se cuidó muy mucho, y en sus declaraciones así consta, sus siguientes, al dictado de esta orden, en decir que no daría, en cualquier caso, instrucciones a los Mossos de Escuadra, Cuerpo Armado de la Generalidad de Cataluña, Policía Autonómica, para que hiciera cumplir esa instrucción sobre el confinamiento. Es más, se apresuró también a decir que, por supuesto, que acataría y cumpliría esa derogación de la instrucción por el juzgado, la instrucción número uno de la herida, cuidándose y cubriéndose muy bien las espaldas para que no se le volviera a acusar o no se le acusara de un delito de rebelión. ¿Ha cometido un delito de desobediencia? Como también se ha leído por ahí en la prensa. Pues no, tampoco, porque el delito de desobediencia implica la expresión acto desobediente respecto a una orden concreta, no frente a una derogación actual en contra de la derogación de una ley en abstracto, sino se precisa una orden concreta. ¿Qué delito había cometido entonces el señor Torra a día de ayer? Pues concretamente el delito de prevaricación, dictando una depredicación administrativa, un acto administrativo manifiestamente injusto, que es absolutamente imposible por grosero desconocer que se trata de un acto injusto y reservado a materia de ley orgánica en cuanto afecta a derechos fundamentales. Ahora estamos en una situación también de espera y que redunda en el propio delito de prevaricación. ¿Y por qué redunda en el delito de prevaricación? Porque la Generalidad de Cataluña ha manifestado su intención de no recurrir a este acto del juez. Es decir, que alcance firmeza la derogación por los motivos expresados de esa instrucción que ahora se traslada a un decreto ley. Y si un juez ha dicho que algo es injusto y es ilegal y está reservado a materia de ley orgánica y el político luego dicta otra norma, un decreto, manteniéndola, sostenerla y no enmendalla esa misma argumentación, está redundando en esa prevaricación. ¿Cómo podría llegar a la rebelión? Bueno, pues si a pesar de ello ahora siguiera igualmente en ejecución de ese decreto, dando las instrucciones y las órdenes pertinentes a los monstruos de escuadra para que actúen en virtud de su principio de autoridad. Eso sería la única manera. Pero a día de hoy, en este momento, no se ha cometido ese delito de rebelión, sin perjuicio de que se cometiera. Esto además nos sitúa en el terreno político en una perspectiva también muy interesante, que es el hecho mismo de que, si bien aquella primera instrucción era competencia de un juzgado de instrucción, en realidad de la jurisdicción con deseos administrativa, pero al dictarse en día inhábil es competente el juzgado de guardia y fue este juzgado de guardia, el de instrucción número uno de Lérida, el que echó abajo esa instrucción de la generalidad, ahora, al tener un rango de decreto ley, es decir, equivalente a la ley, no es impugnable directamente ante la jurisdicción ordinaria, y esto también lo sabe el señor Torra, sino que únicamente cabe su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Y, amigos, ¿cómo se puede impugnar una norma general de rango de decreto ante el Tribunal Constitucional? Pues únicamente reservado, como ya hemos visto en otras ocasiones, a la clase política, completamente al defensor del pueblo, 50 senadores, 50 diputados o los miembros de las cámaras, el presidente del Gobierno, por supuesto, Pedro Sánchez podría recurrir ese decreto ley ante el Tribunal Constitucional, será interesante ver si lo hace o no, si realmente agacha la cabeza frente a Torra y sigue en el papel de Poncio Pilatos, dándole las competencias oportunas a las comunidades autónomas para que actúen como les dé la gana, y, naturalmente, también la propia Cámara Catalana, que no lo va a hacer, y el propio Gobierno Catalán, que no lo va a hacer. Es decir, ya no puede cualquier juez de medio pelo, que veis cómo lo tratan a los políticos, a los jueces de instrucción, revocar esta norma, sino que será un tribunal político, nuevamente, como es el Tribunal Constitucional, está fuera de la jurisdicción quien lo haga. Yo, conociendo cómo funcionan los partidos estatales, vaticino, y no creo que me equivoque mucho, si Vox, por ejemplo, que está en este plan de actuaciones espectaculares contra un sistema que sostiene con su propia participación en el mismo, lo hará. Yo casi apuesto que sí. No sé si me equivocaré o no. El tipo me dará la razón. Pero, seguramente, así lo haga aprovechando la cantidad de diputados de lista que tiene actualmente en el Congreso. En definitiva, la respuesta judicial al confinamiento de Torra ha sido eficaz en primera instancia en cuanto a la independencia personal de jueces y magistrados en las más bajas instancias. Pero nos pone de manifiesto cómo, cuando la cuestión trasciende a lo político, efectivamente, son los tribunales controlados por esa misma clase política la que impide y dificulta que realmente los gobernados controlen a los gobernantes y, más aún, una justicia independiente que es inexistente a día de hoy en España. ¡Gracias!